La delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en Baja California Sur exhortó a la población a que denuncie cualquier abuso por parte de los comercios como parte del operativo de la campaña comercial Regreso a Clases 2019. La encargada de despacho de la Profeco en esta entidad, Fernanda Elena Trujillo Gutiérrez, aseguró que arrancarán la próxima semana un operativo especial a fin de vigilar que no haya abusos a los consumidores, por lo que advirtió que habrá sanciones a quienes cometan alguna irregularidad. En entrevista a la funcionaria federal informó que en los módulos de atención permanente tendrán un listado previo de precios para que no caigan en publicidad engañosa. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.